Si yo pudiera acaparar un día el sol y dártelo a ti Así los días siempre, siempre brillarán solo para ti Tú eres mi vida, mi ilusión, mi amor, mi ser, todo mi querer Y si lo pides tú podrás tener también el mundo a tus pies Solos tú y yo en este mundo lleno de amor, de cosas bellas Sin que nadie se disguste de nuestro amor Cuando yo te miro tú eres cual cielo así, lleno de estrellas Y en cada lucero veo tu corazón Si yo pudiera acaparar un día el sol y dártelo a ti Así los días siempre, siempre brillarán solo para ti Vivir, vivir por siempre feliz así en este mundo de amor Cuando yo te miro tú eres cual cielo azul, lleno de estrellas Y en cada lucero veo tu corazón Si yo pudiera acaparar un día el sol y dártelo a ti Así los días siempre, siempre brillarán solo para ti Vivir, vivir por siempre feliz así en este mundo de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!